Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 15 de agosto del 2023. E increíble se la pela el cabeza de vaca. Interpol emite una ficha roja en contra de cabeza de vaca por 7 delitos. Y eso que iba por la candidatura presidenciable. Pero sin embargo no van a creer ustedes, no se imaginan lo que hizo el PRIAM para proteger a este corrupto que tiene nexos con el crimen organizado y otros delitos hasta enriquecimiento ilícito. No van a creer lo que hizo el PRIAM para protegerlo. La verdad que no tienen más de esto se va a poner buenísimo. No se vayan. Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Se la peló cabeza de vaca. La Interpol emite ficha roja en contra de él por 7 delitos. Sin embargo también vamos a ver lo que hizo el PRIAM para contrarrestar este avance de la justicia en contra de cabeza de vaca para protegerlo. Miren ustedes Interpol emite ficha roja contra García Cabeza de Vaca por 7 delitos. Los 7 delitos son terrorismo. Imagínense ustedes terrorismo. Tráfico de migrantes. Robo de piezas de arte. Crímenes contra de la paz. Violencia sexual en conflicto. Crimen organizado y violación de los derechos humanos. Así es esta blanca palomita vean todo lo que ha hecho y por lo cual se le está persiguiendo y tiene órdenes de denuncia. Lo más seguro es que salga corriendo y huyendo para España con Ciro y Peña el día de mañana que lo han defendido tanto. Y es que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, actualizó la ficha roja de búsqueda contra Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Y en la nueva ficha, pues como ustedes acaban de escuchar, se ampliaron de 3 a más los delitos por los que las autoridades mexicanas buscan detener a este ex gobernador, ladrón tamaulipeco. Actualmente considerado pues prófugo de la justicia, por eso no se presenta ni siquiera para como aspirante de la candidatura presidencial. Pero lo lamentable es todavía que le hayan permitido registrarse como candidato a la aspirancia presidencial. Pero en este caso, sabiendo que tiene denuncias en su contra y que no puede ni pisar México. Algunos de ellos son delitos graves, por lo que de ser detenido no obtendría el beneficio de seguir su proceso en libertad. Esos ilícitos se suman a las originalmente registrados en la primera ficha roja de búsqueda de Interpol, consistentes en lo que es corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero. Bueno, el mismo García Cabeza de Vaca concluyó el último día de septiembre su encargo como gobernador de Tamaulipas y con ello perdió su fuero constitucional y se reactivó la persecución que la Fiscalía General de la República o la FGR inició en su contra. Ya la dependencia de la Fiscalía General había gestionado ante el Congreso de la Unión, la Suprema Corte y el Congreso de Tamaulipas se les afuero del exmandatario, lo cual no se había logrado porque lo andaban protegiendo. Una vez concluido su encargo y terminado su mandato como gobernadrón, se reactivaron las imputaciones y pierde su fuero constitucional, por lo que la misma Interpol pidió activar una alerta migratoria y solicitó girar esta ficha roja de búsqueda internacional. O sea, es un prófugo de la justicia, sin embargo, vean los candidatos que pone el mismo Prián. Ahora, inclusive, Jorge Armando Rocha, vean lo que dice, porque pensaba que había pasado a la siguiente ronda de los candidatos. Sino que Cabeza de Vaca, siendo un prófugo de la justicia, siendo alguien acusado, delincuencia organizada, de lavado de dinero, sí representa al sector conservador, entonces sería un fiel representante de esas causas. A ver, ¿cómo le hizo a Cabeza de Vaca para juntar las firmas? Estando en el extranjero y además como que muy popular, pues no es. Hay que destacar que en el caso de Tamaulipas quedó reprobado. Incluso los tamaulipecos optaron por cambiar de partido. Fue muy cuestionado, Cabeza de Vaca, así que primero rinda cuentas, ¿no? Eso diríamos algunos. Sin embargo, pues yo creo que sería un representante muy claro de lo que hoy significa esa oposición que quiere reconquistar el poder para hacer lo que sabe hacer, robar. Y esto es más claro que el agua, por supuesto que sí. Sin embargo, resulta, y vaya sorpresa, que esta misma semana Cabeza de Vaca fue eliminado de la terna y se baja de la búsqueda de la presidencia. Todavía el cínico, pues resulta que culpa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchen ustedes lo que se atreve a decir. Los ciudadanos de todos los estados del país, quienes nos brindaron su apoyo, en la recolección de las firmas, para poder ser el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy en especial a mis paisanos de Tamaulipas, donde rebasamos por... Ya casi casi le pone su musiquita de llanto diciendo ¡Ay, estoy triste porque ya no me pude registrar y esto es increíble! Yo pensaba que iba a quedar en la terna, pero la verdad que no quedé y estoy muy, 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 muy triste. Bueno, eso es lo que dice Cabeza de Vaca en este video, donde inclusive le hacen su meme llorando. Mucho todas las expectativas, así como a mi familia, a mi esposa Mariana, a mis hijas, a mis hijos, que siempre estuvieron conmigo. Todo mi reconocimiento a los voluntarios, que dedicaron su tiempo y esfuerzo para la recaudación de firmas. Gracias a esto, logramos el apoyo de más de 195 mil mexicanas y mexicanos. Esto, a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto por parte de un gobierno autoritario que ocupa las instituciones y la justicia con mentiras. ¡Qué cínicos! La verdad, qué cínicos decir la misma retórica de que son perseguidos y que son, pues ahora sí que hostigados por este gobierno autoritario cuando hay delitos en su contra. Sin embargo, ya sabíamos que Cabeza de Vaca buscaba ser candidato presidencial para tener el fuero. Hoy lo dejan fuera y ya el Interpol emitió la ficha roja para buscarlo. Sin embargo, vean lo que hace el PRIAN. Con esto yo creo que la gente debe de quedar convencida para no darle ni un voto a estas ratas corruptas que siguen protegiendo a los delincuentes que son de la misma bancada de ellos. Miren ustedes. Tras quedar fuera de la carrera por la candidatura presidencial Cabeza de Vaca será coordinador del Frente en materia de seguridad. O sea, ¡qué poca madre! Prácticamente esta es una mentada de madre a los mexicanos y en el Frente Amplio lo nombran. Pues ahora sí, coordinador del Frente en materia de seguridad. Casi, casi están haciendo lo mismo que hizo Calderón con Genaro García Luna que pues era un narcotraficante y lo nombró secretario de seguridad. Hoy este delincuente que es prófugo de la justicia para seguirlo protegiendo el PRIAN lo nombra coordinador del Frente en materia de seguridad. O sea, increíble hasta donde llegue y lo anuncian con bombo y platillo todos los medios chayoteros. El primero, Doriga. El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca encabezará la mesa de expertos del Frente Amplio por México en materia de seguridad. Y esto le causa alegría a los chayoteros. O sea, el defender delincuentes esto la verdad no tiene madre. Sinceramente ya es demasiado lo que están haciendo estos personajes sobre todo en cómo encubren a estos delincuentes. A pesar de que ya hoy en la misma lo que es Interpol emitió una ficha roja pues siguen emperrados en protegerle. ¿Qué tantos favores le deberá el PRIAN a Francisco García Cabeza de Vaca que buscan protegerlo por todos los medios? No nos lo explicamos porque es la única manera de que lo estén protegiendo. Porque lo que buscan es nuevamente que Cabeza de Vaca tenga fuero para que las denuncias no surtan efecto en su contra como cuando era gobernador allá en Tamaulipas. Sin embargo repito vean ustedes esto ya es noticia nacional la Interpol emite ficha roja contra García Cabeza de Vaca por siete delitos terrorismo tráfico de migrantes robo de piezas de arte crímenes contra de la paz violencia sexual en conflicto crimen organizado y violación de los derechos humanos. Vean a este tipo de delincuente con todo lo que ha hecho es lo que protege el corrupto PRIAN por eso el pueblo de México hoy no debe darle ningún voto a este a este nido de ratas y delincuentes que se protegen entre ellos mismos como dice el presidente voto masivo al plan C que es ningún voto al PRIAN ningún voto al PRI al PAN al PRD a MC porque son unos corruptos hay que acabarlos el pueblo de México debe exterminar a estas ratas y cucarachas de la oligarquía neoliberal y ahora si que aplicar el plan C todos los votos de los ciudadanos a Morena y a la coalición juntos haremos historia con el partido del trabajo y el partido verde ecologista increíble lo que hace el PRIAN para proteger a este delincuente pero sigue la búsqueda de cabeza de vaca que ya tiene ficha roja por la Interpol y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales en vivo con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y por favor no se vayan no se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera nos ayuda mucho y hacen que el YouTube recomienda este video y esta información se difunde en todo México y se sigan ardiendo los derechangos de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chats con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en el canal de YouTube ya que gracias a ello podemos mantener este equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo benditas redes en vivo no te expresen me equis y ed y Charlie gracias a todos los moderadores y moderadoras que nos acompañan muchísimas gracias por su tiempo y apoyo en los canales se agradece muchísimo y de igual manera gracias a todos ustedes que nos están sintonizando y a los que posteriormente vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches gracias a todos gracias a todos